Y el gol de Córdoba y Rosario Central. El primer gol del encuentro para Rosario Central, a los 12 minutos Escudero abrió el marcador. A los 5 minutos Lansidey sería el encargado de aumentar ventajas. Escudero que aparece por izquierda en diagonal, muy poco público como ustedes pueden apreciar en el Chateau Carreras. Rosario Central fue importante en los primeros 45 minutos. Se equivoca la última línea de Talleres de Córdoba y así entonces el árbitro dijo que el gol se lo dio a Lansidey. A los 5 minutos ponía Central 2, Talleres 0. Pero Talleres fue avanzando sus líneas. Hasta aquí el resultado parcial favorable a los rosarinos. Lansidey que es un jugador que siempre está en el área, es muy importante. Con estas discusiones para el señor Vizcay, que dirigió sin problemas. El rebote y Heredia a los 10 minutos para Talleres que logra descontar. El centro había sido desde la punta derecha. Buena actuación de Valencia en Talleres de Córdoba. En el segundo tiempo, Ballarino hasta que fue reemplazado también jugó bien. Va a empatar definitivamente a los 14 Gotardi. Alguien que también encuentra siempre el gol. Gotardi ante el festejo de la gente de Talleres, de los cordobeses que llegaron hasta el estadio, después de una serie de rebotes, lo fusiló al arquero pronto. 2 a 2 fue el resultado final. Llegamos entonces.